El norte de Tamaulipas, ya sea de maíz o sorbo, o sorbo, 500 pesos para maíz y 430 para sorbo. Se quedan contemplados todos los requisitos que se quería por la brevedad del problema de la vía electoral que estaba en puerta. Le pedí, yo fui el que le pedí al director de Acerca que simplificáramos los papeles para poder accesar al pago lo más pronto posible, ya que tenemos la vía electoral en puerta, que era el 31 de marzo y no se podía pagar después de eso. Entonces, este compromiso de estar aquí con ustedes, manifestándonos en forma pacífica, que desgraciadamente se salió del control, era con la finalidad de que entendiera el gobierno federal que no es como ellos quieren hacer las cosas. Tenemos que dar marcha atrás y estamos manifestándonos para que se respete y que la única factura que se tenga que comprobar es la factura del grano de donde se vendió y de lo que tenemos ahí. Entonces, vamos a tener que cambiar el escenario y buscar la forma como lo hicimos, porque la idea de la finalidad es pacíficamente, y ahorita no se está cumpliendo con eso. Entonces, vamos a, ahorita terminando aquí, vamos a seguirle con la mecánica que estamos manejando ahorita ahí, de irnos pacíficamente a manifestarnos por el puente de FARC.